Este 29 de octubre elegiremos a nuestras autoridades territoriales. Asiste a las urnas desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Ten presente la mesa en la que debes votar y recuerda llevar tu cédula de ciudadanía o de extranjería. Una vez deposites tu voto, el jurado te entregará el certificado electoral. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia. Gracias por ver el video.